¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este olor no lo conozco! ¡Corred! ¡Abrid, por favor! ¡Huele a un perrito! ¡Bras! ¡Es un perrito! ¡Abre, corre, abre! ¿Perrito? ¿No está? ¡Se ha ido! ¡Un momento! ¿Y esta caja? ¡Voy a mirar qué hay dentro! ¡A ver... ¡Qué bien huele! ¡Pero si es comidita! ¡Sí! ¡Espera! ¡Hay una caja! Querida Dasha, eres una perrita preciosa y por eso te dejo comida de color rosa para que te la comas durante el día de hoy. ¡Tu admirador perruno! ¡Lametones! ¡Arnimapans! ¡Tengo un admirador secreto! ¡Pues vamos a hacer el 24 horas comiendo rosa! Unos momentos después... ¡Mmm! ¡Estas son las tres comidas rosas para elegir! ¡Mmm! ¡No sé qué hacer! ¡Elegiré las verwes para desayunar! ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! ¡A desayunar! ¡Nom! 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 ¡Dame un poquito más, Porfi! ¡Porfi! A ver, debajo del comedero no hay nada. Seis hojas y media después... ¡Hora de la comida! Esta vez... el pollo... No, el jamón dulce. No queda el Frankfurt esta mañana, ¿no? ¿No? Pues el jamón dulce. ¡A comer! ¡Pero bueno! ¡Se me ha acabado súper rápido otra vez! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Con mi olfato encontraré más jamoncito rico. 8pm y un minuto. ¡Para cenar! ¡El pollito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Y esta cena es súper romántica perruna! ¿Quién me la ha preparado? ¡Mi admirador perruno! ¡Pues vamos a cenar! ¡Qué riquísimo! ¡No, no, 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 no! ¡Támarero! ¡Otra nación! ¡No! ¡Que no me la trae! ¿Y debajo del mantel? ¡No! ¡Buena, Mimafangs! ¡Qué rica estaba la comida rosa! ¡Yo me voy a jugar! ¡Tíramela! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¿Está por aquí? ¿No? ¿Y por aquí? No, no. ¿Tiene que estar allí? ¡Eh! ¡Que no la encuentro! ¡Ruedita! ¡Ruedita! ¿Dónde estás? Mucho, mucho más tarde. ¡Está aquí!